Hola, soy Alesio Tramontano, esto es Cocina del Restaurante en Casa y hoy vamos a hacer hígado encebollado. Esta es una receta un poco polémica, ¿por qué? Porque el hígado es un poco discriminado porque es un corte muy barato, pero es un corte de carne que es muy saludable, así que es recomendable comer hígado. Yo te voy a estar dando el secreto para que el hígado no te salga ni duro, ni gomoso, ni chicloso, que es el problema que suelen tener las personas que tampoco dicen que les gusta el hígado porque salen muy chicloso o gomoso, así que quedate hasta el final del video para ver el secreto para que el hígado te salga impecable. Y los ingredientes que vamos a usar para hacer esta receta son 500 gramos de hígado, 200 gramos de cebolla, 150 gramos de cebolla de verbeo, una taza de arroz, caldo de verdura a cantidad necesaria y 70 mililitros de vino blanco. Y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación vamos a usar sal, pimienta, aceite de oliva, ajo, perejil, tomillo, orégano y ají molido. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es el arroz que nos va a llevar más tiempo. Vamos a poner un poquitito de aceite de oliva en una cacerola a calentar y cuando esté caliente vamos a ponerle media cebollita picada, bien chiquitita. A esto le vamos a poner una pizquita de sal para que vaya sudando y también le vamos a estar poniendo un poquitito de ajo picado, bien chiquitito. Mezclamos bien y dejamos que esto se cocine a fuego medio aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Pasados unos 2 minutos que cocinamos la cebolla es el momento de poner el arroz. En este caso yo lo tengo así en un colador porque lo lavé, no hace falta lavarlo, eso es a gusto. Y vamos a cocinar acá el arroz a fuego medio así con la cebolla. Esto se llama nacarar el arroz, le va a dar un sabor muy pero muy rico y va a hacer que no se nos pegue cuando esté cocido. Vamos a cocinar como te dije el arroz 2 minutos a fuego medio con la cebolla. Pasados 2 minutos que cocinamos el arroz con la cebollita vamos a agregarle caldo de verdura hasta cubrir el arroz. Una vez que cubrimos el arroz con caldo, si no quieres usar caldo puedes usar agua. Vamos a dejar que esto se cocine aproximadamente, serán unos 2 o 3 minutitos hasta que esté a punto de secarse. Cuando vemos que el arroz está por secar, este es el momento de bajar el fuego lo más bajo que se pueda, más bajo que a mínimo lo que en la gastronomía nosotros decimos hacer una corona. Ahora te muestro a ver si lo ve bien la cámara. Vamos a tapar inmediatamente la cacerola y ahora lo vamos a dejar que se cocine aproximadamente, serán unos 15 minutos. Miren a ver si se llega a ver bien, está como casi apagándose. Eso es lo que tiene que pasar, ¿por qué? Porque ahora el arroz, el vapor es el que va a cocinar el arroz. Ni bien tapamos el arroz, como te dije van a ser aproximadamente 15 minutos, eso es el tiempo que va a tener de cocción el hígado. Para cocinar el hígado acá tenemos nosotros el hígado que lo tenemos cortado en tamaño bocado, lo puedes dejar en churrasco, eso elegís vos. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a pasar rápidamente, así nomás, rápido, una pasada rápida por harina y lo vamos a reservar. Una vez que pasamos el hígado por harina, vamos a poner una cacerola con un poquito de aceite de oliva a calentar y ahora sí, vamos a ir poniendo los hígados. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a dorar a fuego fuerte hasta que quede bien doradito por ambas partes. Una vez que doramos el hígado, lo retiramos de la cacerola. Y bien retiramos el hígado, bajamos el fuego, si vemos que es necesario, le ponemos un poquito más de aceite de oliva. Y ahora vamos rápidamente con la cebolla que nos sobró cortada en tilita como para ensalada. Acuérdense que media cebolla usamos para el arroz y el resto es para esto. Le vamos a poner también la cebollita de berbeo picada, bien fina, bien chiquitita. Le ponemos una pizca de sal para que vaya alargando todo su juguito y vaya levantando todo lo que está pegado en la cacerola. Mezclamos y nos reservamos un poquito la cebolla de la hoja para cuando salga poder decorar. Así que vamos mezclando bien y vamos cocinando esto aproximadamente unos 3 minutitos a fuego mínimo. Pasados unos 3 o 4 minutitos que pusimos la cebolla, es el momento de subir de vuelta al fuego y le vamos agregando un poquito de ajo picado. Y ahora va a volver el hígado acá adentro, por eso hay que subir el fuego porque esto tiene que levantar temperatura de vuelta. Vamos con ajo, le vamos poniendo el hígado que habíamos dorado, se lo vamos metiendo todo. Mezclamos bien. Y ahora sí, mientras esperamos a que esto levante temperatura, vamos a ver por acá como está el arroz. Miren como va esto, revolvemos un poquito. Chicos, el arroz, una vez que le bajamos el fuego y le ponemos la tapa, hay que tratar de revolverlo lo menos posible. Como mucho en el lapso de los 15 minutos que te dije, 2 o 3 veces y nada más. Una vez que lo volvemos, volvemos a ponerle la tapa y nos vamos de vuelta acá, a donde tenemos el hígado. Ahora sí, esto levantó temperatura, a esto le vamos a poner vino blanco para que vaya levantando todo ese fondo. Y esperamos un minuto a que evapore el alcohol. Una vez que vemos que el alcohol se evaporó, ¿cómo nos damos cuenta? Porque respiramos y ya no se siente ese olor a alcohol fuerte si no queda el perfume del vino. Es el momento de ir condimentando. Vamos poniéndole pimienta, orégano y ají molido a gusto. Le vamos poniendo un poquitito de tomillo y perejil. El tomillo yo lo tengo seco, si lo tenés fresco mejor. Un poquitito de perejil fresco. La hojita de la cebolla verdeo que nos habíamos reservado también. Le vamos a poner un poquito y nos vamos a reservar un poquito para decorar algo último. Mezclamos bien. Y una vez que mezclamos le vamos a poner un poquitito de caldo de verdura. Acá si no querés ponerle caldo le podés poner un poquito de crema. La idea es ponerle un medio líquido. ¿Por qué? Porque como lo pasamos por harina, ahora eso va a despegar la harina que tiene el hígado. Y va a hacerse como una salsita espesita. Ahí le ponemos un poquitito, como te dije, lo podés reemplazar por crema. Mezclamos bien y vamos a dejar que esto se cocine como mucho, como mucho, 5 minutos más. Lo ideal sería entre 3 y 5 minutos. Y pasados entre 3 y 5 minutos que pusimos el caldo y condimentamos. Revolvemos un poquito esto. Apagamos el fuego porque ya está, chicos. El hígado no se cocina mucho porque si no queda muy seco. Apagamos el fuego del arroz porque ya va a estar para este punto. Y ya te muestro cómo queda la receta. Ahora sí, llegó el momento más esperado. Vamos a emplatar. Nosotros tenemos acá un cortante de galletita de alfajor. ¿Por qué? Vamos a hacer un timbal. Nos vamos a hacer un poquito los fifí. Vamos a poner el arroz y vamos a hacer un timbal con el arroz. Mirá lo que queda de ese timbalcito de arroz. Hay que hacernos los fifí, ¿no? Ahora sí, vamos poniendo el hígado al costado. Y mirá lo que queda esto. Ahora para terminarlo vamos con un poquitito de las hojas de la cebolla de verdeo sobre el hígado para que le dé un poquito de aroma y un frescor muy, muy, muy rico. Y esta delicia la vamos a acompañar con una copita de un rico vino tinto. Esto es una receta que es muy fácil, ideal para hacer todos los días. Te puedes sacar un apuro. Si te gustó te invito a que te suscribas al canal. Me dejes tu me gusta. Cliques en la campanita. Y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más como este. Hasta la próxima receta. Como te dije que te iba a dar el secreto para que el hígado no te salga ni chicloso ni duro. Este es el hígado. Así nos viene en este caso lo tenemos en churrasco. Pero miren, podemos ver que tiene en los bordes como una telilla o un cuerillo. Es una membranita. Esa es la que hace que el hígado sea chicloso y duro. Así que con la ayuda de un cuchillo la vamos a ir retirando. Y mira como te queda el hígado una vez que le sacamos esa telilla como te dije. Mira lo que es para que se vea bien. Esto es lo que hace que el hígado salga duro y se ponga chicloso. Bueno, y así ya nos queda listo el hígado para usar. En este caso nosotros lo vamos a cortar en tamaño bocado. Pero lo puedes dejar como a vos más te guste. Si te gustó este tip y no lo sabías te pido que me dejes saber en los comentarios con el emoji de un pedazo de carne.